Bienvenidos a Turismo Mundial. En este video les vamos a estar mostrando nuestro viaje que hicimos en la provincia de Tucumán. Acompáñennos en esta nueva aventura. El Museo Casa Histórica de la Independencia está emplazado en la antigua casona, en la que se declaró la independencia de las Provincias Unidas del Sudamérica el 9 de julio de 1816. Con respecto al edificio, la casona colonial que alberga el museo fue construida a finales del siglo XVIII y sufrió modificaciones a lo largo del tiempo. El Salón de la Jura, en donde se declaró la independencia, se conserva en estado original. El museo cuenta a su vez con cuatro patios, un aljibe y árboles autóctonos de la región. En 1941, la casa fue declarada Monumento Histórico Nacional. Por otra parte, actualmente la Casa Histórica Museo Nacional de la Independencia cuenta con más de 700 piezas en su acervo. El acta de la declaración de la independencia también es una parte fundamental del patrimonio, aunque sea copia, que se completa con mobiliario, armamento, objetos de uso personal, vajilla, ornamentos, objetos de culto católico, pinturas religiosas, retratos, monedas, medallas conmemorativas de los siglos XVII y XIX. Pero también es importante destacar que cuenta con una biblioteca, con textos clásicos, los últimos debates, historiográficos, museología, conservación, restauración, literatura y revistas. Consta, además, con más de 500 volúmenes, abarca temas diversos, como ser la historia eclesiástica, historia de la guerra de las independencias, historia de guerras civiles, artes, industria azucarera, economía, relato de viajeros, crónicas de los jesuitas, periodismos, entre otras. De este modo, el museo destaca los procesos políticos, sociales y económicos que marcaron el tránsito entre la sociedad colonial del antiguo régimen, el Virreinato del Río de la Plata, y el inicio de la vida independiente de una nueva entidad política que más tarde conformaría la actual República Argentina. El objetivo es comunicar el proceso histórico que desembocó en la Declaración de la Independencia del País, estimulando la reflexión de los visitantes sobre el pasado y el presente y la inclusión de los diversos sectores de la comunidad. ¡Gracias! Es importante destacar que esta casa sufrió demoliciones y remodelaciones, y que como se mencionó anteriormente, solo queda el Salón de la Jura como única parte de la construcción original. En cuanto a su declaración, en relación al Monumento Histórico Nacional de 1941, se destaca que fue reconstruida hacia 1943 por el arquitecto Mario José Bucheazo y funciona desde ese entonces como Museo de la Independencia Argentina. ¡Gracias! 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 Finalmente no podemos dejar de destacar el espectáculo Luces y Sonidos de la Independencia tratándose de una apuesta audiovisual que realiza el recorrido histórico de los fundamentos que llevaron a declaración de la independencia de nuestra nación La apuesta invita a transitar la casa acompañados por el relato de la época y las proyecciones de imágenes y luz en el interior del museo La apuesta invita a transitar 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 ¡Gracias!